Con los convenios ya firmados hace un tiempo, ahora con participación del municipio, se firmó una actualización de los valores de prestación tanto de obras sociales como de prepagas. Desde hace un tiempo nosotros estamos trabajando para modificar los valores que se hace a través de la recuperación de prestaciones, los hospitales de gestión descentralizada y ya habíamos firmado convenios anteriores. Y bueno, el municipio siguió trabajando con otras obras sociales y otras prepagas, porque de esto yo lo que quiero destacar es lo siguiente. Por ejemplo, la obra social de DASU, la ley que tiene que ver con los hospitales de gestión descentralizada no la cubre. O sea que la actitud de la gente de DASU es de querer colaborar con el tema, porque si ellos no quisieran, no hay ninguna posibilidad que nosotros pudiéramos tratar de que ellos aporten económicamente por algún tipo de prestación o algo parecido. Así que bueno, yo quiero destacar esto de la voluntad de ellos. Nosotros ya veníamos trabajando con un convenio que cada tanto lo actualizamos. Y en relación a las otras obras sociales o prepagas, así como lo hicimos en su momento con Swiss Medical y con OSDE, seguimos articulando con otra gente y bueno, ustedes saben que los valores se definen en otro lugar, a nivel ministerial, la superintendencia en servicios de salud y no acá. O sea que la gente que nos está acompañando ahora, en realidad lo que está haciendo es acompañar la gestión de la Secretaría de Salud, de la municipalidad, porque estos son convenios entre partes. Es una decisión de las obras sociales, de las prepagas locales, de modificar los valores que se pagan por las prestaciones. Nosotros como DASU lo que hemos firmado es una actualización. El convenio lo tenemos firmado ya desde hace mucho tiempo. Nosotros como institución estamos convencidos de que la cosa no pasa por pedir, sino por colaborar, por entregar y es nuestra política que los recursos de salud traten de quedar en las ciudades donde se generan. En el caso de Comodoro Comodoro, treleu, treleu. O sea que esto es criterio de DASU, permanentemente hemos tenido convenio tanto con el hospital desde hace mucho tiempo como con la propia municipalidad, desde hace ya varios meses. Así que lo que nosotros en particular hemos firmado es una actualización de valores como para mantenerlo en valores razonables en función de la demanda de nuestros afiliados a los distintos periféricos y centros de atención municipales.